Hola, mi nombre es José Luis Santana, vengo de la ciudad de Nueva York y en verdad me siento felizmente agradecido con nuestro creador por estar aquí en Chai, compartiendo con todos los grandes líderes que nos están enseñando cómo llevar nuestro negocio a nuestro nivel. No te la puedes perder, la próxima tiene que estar aquí. Estoy muy felizmente bendecido, así que lo veo en la próxima. Éxito y soy Gano Life. Gracias.